¡Hola! Hace unos días publiqué esta ilustración en mi Instagram y tuve muchos comentarios maravillosos, extra amables y también algunos interesados en conocer el proceso. Coincidentemente, Clip Studio grabó el proceso por error. Cuando me di cuenta, entendí por qué el archivo estaba siendo tan imposible navegar. Hago la opción de grabado de Clip Studio, pero para ilustraciones donde sé que me tomará un tiempo, los archivos se vuelven monstruosos. La versión automáticamente acelerada de este video dura 52 minutos. Y lo peor es que la mayoría del tiempo la invertí pésimamente en decisiones tontas. En un momento entenderán de qué hablo. Por cierto, soy Amorelli, soy una ilustradora y artista de cómic freelance, original de Lima, pero ahora vivo y estudio en Madrid. Entonces, genuinamente me gusta mucho esta ilustración. Y eso no sucede muy seguido, así que vayamos al proceso. Un poco de contexto. Hice esta ilustración para mi clase de ilustración tradicional. El desafío era integrar texturas y elementos del bosque a un dibujo, así que decidí hacer una tirada en cruz de los haces del tarot, donde los personajes fueran hadas o seres del bosque. Después de hacer mi miniatura, encontré dos cosas claves. Uno, las cartas de en medio de la cruz deberían estar fusionadas para no interrumpir el flujo entre los personajes. Y dos, la interacción de los personajes centrales era tan pregnante y llamaba tanto la atención que si hubiera puesto estos otros dos personajes aislados arriba y abajo, perderían demasiado poder. Las cartas en los extremos verticales tendrían que salirse del marco para balancear la composición. Así que empecé por bocetear a los personajes protagonistas de la composición, porque su pose y cuánto podían soportar la atención iba a ser la base de toda la pieza. Luego pasé al as de copas. Mi primera idea para este personaje era ponerlo de espaldas, porque así sentía que podía generar más simetría y que el as de oros abajo tendría que salir hacia el frente. No pude hacerlo funcionar y de nuevo, esto era una tarea, así que tuve que ser muy eficiente con el tiempo. Así que decidí una pose menos dinámica, pero intenté compensarlo con cuánto salía su brazo del marco y cuánta atención podía llamar esto. Luego boceteé el as de oros, que es mi favorito de los cuatro, seguro el de nadie más. Pero fue mi idea favorita, está como llevándose el oro como una hormiga obrera y no sé, me identifico. Luego viene la etapa más interesante, que es el diseño de personajes. Lo pongo entre comillas porque lo normal no es resolverlo sobre la página, pero había visto aproximadamente 20.000 de estas ilustraciones antiguas de Pinterest y me sentía en mucha confianza de tomar decisiones de ese tipo de personajes como hadas, slash, gnomos del bosque. Por cierto, ¿alguien conoce estos libros? Son 21 tomos llamados El libro secreto de los gnomos, escritos e ilustrados por estas dos personas cuyos nombres no puedo pronunciar en los años 70. En la casa de mis abuelos, donde viví toda mi infancia, estaban algunos de ellos olvidados misteriosamente en un librero y tengo demasiadas memorias de haber visto estas ilustraciones por horas. Algunas eran muy ingeniosas, lúdicas, tono infantil, pero otras tenían este tono medio oscuro, muy intrigante, slash, traumatizante para mí. En retrospectiva, creo que estos libros tuvieron un efecto muy fuerte en mi imaginario personal porque no suelo ilustrar cosas del bosque seguido, pero cuando lo hago siento como mucha facilidad. Ok, volvamos a la ilustración. Verán que estas versiones de los personajes todavía son muy distintas a las finales, en especial en las de copas. Creo que parecía como mucho campanita y eso no me convencía, así que fui por la ruta confiable de convertirla en una polilla y cuando hice esto, todo se arregló. Para el as de bastos, decidí usar una blusa con una forma muy amativa y alegre. En este momento me di cuenta que estaba como buscando formas aleatorias, sin ningún razonamiento detrás, y que lo que debía hacer era asignar un arquetipo a cada personaje, así sirviera solo de base. El as de copas parecía como una ninfa o una princesa o algo estereotípicamente de energía femenina y muy digna, así que cuando identifiqué esto, decidí que el as de bastos debía ser un arquetipo como de bufón de la corte. Automáticamente esto volvió que el as de espadas, su contrario, tuviera que ser un personaje más oscuro, pero también heroico, para que generara contraste. Cuando tengo dudas sobre un personaje heroico, siempre termino poniéndole una máscara, es como un símbolo demasiado fuerte en mi imaginario. Pero creo que en este caso funcionó. Y cuando le puse guantes con la capa y la máscara, decidí darle un traje hecho de hojas, porque el traje hecho de mineral, que estaba inicialmente, no corría con el flujo. Ahora solo me faltaba detallar el último personaje, pero antes de eso hice algunos ajustes en la diagramación general, para asegurarme que todo esté balanceado. Este personaje fue el que sufrió más cambios, a pesar de que su pose es como la que le asigna más personalidad de los cuatro, ¿no? El primero está como posando gracilmente, los del medio están en tensión. Este claramente tiene un arquetipo de trabajador. Y el as de oros es un arcano de tierra, así que quería usar mis elementos favoritos del bosque, como minerales, setas, zapatos ridículos. Después de probar varias cosas, llegué a este diseño que, de nuevo, probablemente no sea el favorito de nadie más que el mío. Y creo que algo muy importante fue que saqué el oro del mineral. No recuerdo si esto fue una sugerencia de mi profesor o una idea mía, pero es una de las cosas favoritas que tengo de esta obra. Una vez terminadas las líneas generales, hice el boceto a color. Estaba haciendo esta ilustración para mi clase de ilustración tradicional, pero con el enfoque de color. Así que esta es la parte estrella de la tarea, donde se supone que debía pasar más tiempo. No le puse mucho esmero, porque creo que ya tenía un poco de fatiga del dibujo, pero creo que en líneas generales funcionó. Y lo siguiente que debía hacer es hacer un par de bocetos de color adicionales, como en esta otra pieza, para evaluar alternativas. Pero en lugar de eso, tomé mi primera mala decisión y decidí refinar la línea. ¿Por qué fue una mala decisión? Porque este dibujo lo iba a imprimir y lo iba a calcar en una cartulina acuarelable, así que el refinar de la línea iba a darse en la etapa de línea tradicional con estilógrafos. No tenía por qué hacerlo digitalmente. Entonces, ¿por qué lo hice? Me cuesta recordarlo. Ya con el boceto de color, mi profesor me hizo algunas sugerencias en clase, lo transferí a la cartulina y después de un par de semanas terminé la pieza de forma tradicional. Tiene acuarelas líquidas para lograr colores saturados, esta parte tiene lejía para lograr este efecto y las líneas las hice con estilógrafos o con pluma. Le tengo mucho cariño a esta pieza porque no suelo trabajar con acuarelas ni trabajar tradicionalmente, por eso creo que invertí tanto trabajo en lograr un dibujo que me emocionara pintar y no desanimarme en el camino. Pero obviamente se nota mi falta de experiencia en varios detalles y después de varios meses volví a revisitar la pieza y decidí que finalmente no me daba suficiente confianza para meterla en mi portafolio. Así que me puse a retrabajarla. Mi primera idea fue voy a rehacer el lineart con más valoración de línea. No es una mala idea, pero los cambios serían casi imperceptibles, así que lo considero mi segunda mala decisión. Especialmente porque inmediatamente después de terminar vuelvo a hacer la línea entera solamente para probar cómo quedaría con la herramienta de lápiz. Generalmente uso la herramienta de la pluma, pero después de meses ya había probado con otras técnicas de color. En julio hice este cómic de 8 páginas usando pinceles digitales de acuarelas para intentar canalizar esta estética de ilustración a color de mangas de los 80 y 90 de fantasía. Decidí usarla también en esta ilustración, pero esta vez con la línea de lápiz en lugar de la pluma porque quería un acabado más orgánico e irregular. Por cierto, con el zoom al 100% se nota la diferencia en el peso de la línea, pero no se ve orgánico ni irregular. Me gusta cómo quedó, pero hace falta trabajar más de lejos y revisar cómo está quedando si es que vamos a medir los resultados. Hice algunos cambios en los personajes, cosas sutiles como exceso de detalles en algunos sitios o cambiar cosas arbitrarias a nivel de líneas, cosas pequeñas. El proceso que estoy intentando es pintar el fondo de un color y usarlo de base para el resto. Suena súper simple. Y por base me refiero a que las acuarelas requieren que dejes las luces sin pintar en lugar de pintar todo y luego agregues las luces. Aunque puedes hacer las dos cosas en digital sin problemas. Entonces, las luces que dejes no serán blancas, sino del color base. Y con algunas transparencias de los pinceles, el color base tendrá presencia y le va a dar la nota general a la ilustración. Algo que se sintió muy liberador de este estilo de pintar es que odio el render de sombras y luces. Me da miedo, es algo que no domino. Pero cuando usas pinceles con texturas y transparencias, las sombras pueden volverse demasiado. Entonces, me permití usar muy pocas sombras. La ilustración usa colores base, no planos, pero con textura, y muy pocas sombras y luces. Pero no se ve demasiado simple, ¿verdad? Tiene un nivel balanceado de detalle. A mí me parece. Y como ya tenía un boceto de color, no estoy eligiendo los colores, sino siguiendo mi plan inicial, del cual ya tenía además una prueba tradicional en caso quisiera incorporar alguna decisión tomada en esa etapa. Y esto fue afortunado porque este método de pintar toma mucho tiempo. Lo que ahorras en un render de sombras y luces complicadas, lo pierdes en la etapa de color plano porque como no estás usando un bote de pintura, sino estás pintando con presión estratégica, toma un tiempo crear manchas balanceadas. Al final invertí tiempo en probar algunas cosas, más que nada probar a quitar cosas y agregar separadores entre los colores y líneas que no se leían bien. Mi profesor de acuarela siempre dice que es importante reservar tus luces y espacios en blanco porque siempre los puedes rellenar luego, pero no puedes recuperarlos si los pintas desde el principio. Sin embargo, con las acuarelas digitales es posible probar a quitar cosas y reevaluar si hay un exceso, un balance o una insuficiencia de información. Antes de terminar, algunos comentarios sobre el diseño de personajes. El as de espadas es un arcano menor del aire y representa la claridad mental, la precisión, la toma de decisiones y la acción del pensamiento. Para mí, su rivalidad o dualidad con el as de bastos, que representa la inspiración, la acción directa, el dinamismo, no estancarse en el pensamiento, es un arcano de fuego, estos dos personajes estaban diseñados para enfrentarse. La idea de que estuvieran peleando, pero también en contención, en algún tipo de balance, me pareció muy natural. El as de copas es un arcano con energía de creación femenina y representa el éxito del amor, así que diseñé un personaje con características estereotípicamente femeninas y como es un arcano de agua, coloqué unas gotas de rocío en las hojas del fondo. El as de oros, mi favorito, es un arcano de tierra que representa los bienes materiales, las ganancias y la estabilidad. Por eso quise diseñar un personaje en medio de su jornada laboral. El loro está parcialmente dentro de la roca, así que le falta picar más material. No es una tarea fácil, no es una tarea terminada, es un personaje muy pequeño versus la moneda. No sé, es como mi hijo favorito y le deseo éxito material en su vida. Por cierto, se habrán dado cuenta que el tarot, usualmente los arcanos mayores, son un tema recurrente para hacer ilustraciones y estudios. Yo amo el tarot porque, aunque no sé leerlo muy bien, me divierte mucho. No creo que pueda predecir el futuro, pero aparentemente ese nunca fue su propósito. Los elementos de las cartas están diseñados para actuar como un espejo, un lenguaje. Entonces, nos hablan del presente y tocan temas grandes a los que todo ser humano pueda trazar una línea. Por eso creo que ilustrar versiones del tarot es un ejercicio tan popular. Cada ilustrador tiene su propio diccionario de símbolos y lenguaje personal. Cuando se adaptan a las fórmulas universales de cada carta, el resultado es una pieza reconocible, con storytelling personal hacia nuestros propios símbolos, pero también con un significado que otros puedan apreciar si conocen el arcano en particular. En fin, esta ilustración pudo tomar mucho menos tiempo. No tenía por qué hacer un video de 52 minutos. No tenía por qué hacer el lineart tres veces. Pude invertir un poco ese tiempo en probar otra dinámica de color. Pero la ilustración quedó bien. La acabo de terminar hace un par de semanas, así que probablemente también por eso me encanta y espero en un año mirarla con cringe porque significará que habré crecido como artista. Gracias por ver este video conmigo. Hago videos de ilustración, cómic y narrativa. Suscríbete para ver los siguientes videos. El próximo que estoy a punto de grabar ahora tiene que ver con piratas. Nos vemos en el siguiente video.